Hoy os presentamos un interesante y nutritivo plato de pasta integral con brócoli, una buena forma de introducir el brócoli en vuestra dieta. Los ingredientes que vamos a utilizar serán un brócoli, 200 gramos de pasta integral, 150 gramos de champiñones, dos guindillas, un ajo, sal al gusto y aceite. Empezaremos troceando el brócoli en trozos más o menos pequeños para facilitar su cocción. El tallo también lo aprovecharemos, lo pelamos un poco y lo troceamos. Lo introducimos en un recipiente con agua para que suelte las impurezas que pueda tener. Ahora lo llevamos a cocción durante 5 minutos. Una vez pasado el tiempo, lo colamos. La pasta la introducimos en el mismo agua para que absorba los nutrientes que he soltado el brócoli. Una vez esté al dente, la retiramos y la reservamos. Ahora ponemos la sartén a calentar y le ponemos un poquito de aceite. Introducimos el ajo y la guindilla. Lo sofreímos un poquito y si hace falta se le añade un poquito más de aceite. Introducimos los champiñones y los sofreímos todo conjuntamente. Incorporamos un poquito de sal para que ayude a soltar el agua de los champis. Y cuando cambie de aspecto, añadimos el brócoli. Yo he machacado un poco el brócoli, pero bueno, lo podéis hacer como queráis. Añadimos un poco de agua de la cocción del brócoli y así quedará más homogéneo. Solo quedará añadir la pasta. Removemos todo bien. Y listo. Y ahora a disfrutar de este delicioso plato. Espero que os haya gustado esta receta y no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Y cada semana tendréis un nuevo vídeo que os ayudará a mejorar y conservar vuestra salud.